El piloto español Fernando Alonso de la escudería McLaren de la Fórmula 1 anunció que se retirará de las pistas al concluir la temporada 2018. La Fórmula 1 y la escudería McLaren compartieron en sus páginas oficiales el mensaje de despedida del piloto austuriano de 37 años, aunque no descartó su regreso como parte del equipo en un futuro. Zach Brown, el director ejecutivo de la escudería, indicó que Fernando no es solamente un gran embajador para McLaren, sino también para la Fórmula 1. Por su parte, Alonso señaló que se encuentra más comprometido y apasionado que nunca por los grandes premios que rezan en el año. Además, agradeció a cada miembro de la familia Fórmula 1 que tuvo impacto en su carrera y deseando lo mejor en el futuro para McLaren. Fernando Alonso debutó en 2001 y corrió todas las temporadas desde 2003, fue doble campeón del mundo en 2005 y 2006 con la escudería Renault. Notimex.